Disculpe, estuve pensando por qué no le comentó a don Alejandro qué fue lo que pasó. ¿Por qué no le comenté a Alejandro? Porque... Porque seguramente se iba a angustiar, porque yo no sé nadar, nunca me he atravesado ese lago sola. Seguramente se iba a morir del susto. Cuando yo tenía cinco años, casi me ahogué en una piscina y mi papá me sacó. Pero desde ese momento le tengo pánico al agua, ni siquiera aprendí a nadar. ¿Y entonces cómo hizo para atraer a los compañeros? No tengo ni idea. ¿Cómo le parece que seguramente me imaginé que usted se iba a morir y yo agarre esa lancha y salí corriendo? En este momento no sé cómo lo hizo. ¿Entonces lo hizo por mí? Muchas gracias, señora. Se lo agradezco mucho. No, tiene que darme las gracias, tranquila. Yo sé que usted hubiera hecho lo mismo por mí. Usted definitivamente es una caja de sorpresas, señora. ¿Sabía eso? Irse sola, hacer eso. El otro día cuando la vi en el estudio bailando. Ay, Aguirre, no me digas esas cosas que me enseñan vergüenza. Ay, ¿por qué no? Mire, en tan poco tiempo he descubierto a la señora Paz sensible, sentimental, romántica, bailarina, que se esconde tras esa señora empresaria firme y segura de sí misma. Perdóneme si me estoy pasando. ¿Cómo? ¿Cómo? Debe estar muerto del hambre. Le hice un sanduchito. Espero que le guste. Quieto, quieto ahí que yo se lo paso, tranquilo. Eso. ¿Qué le pasó? Usted como cocinera es una gran diseñadora. Aquí hay cobijas y almohadas y se pueden acomodar en una de las habitaciones de allá. Gracias. Con gusto. Bueno, señora, entonces yo me acomodo acá. No se preocupe que hay otra habitación para usted. Ay, Aguirre, se me olvidó decirle que Gabriela llamó, me llamó al celular a darme las gracias por haber contratado a Tatiana y preguntó por usted. Y a mí se me olvidó decirle porque fue en ese momento cuando usted salió a traer la leña. ¿Qué le pasa? ¿Por qué pone esa cara? ¿Pasa algo malo? No, no, no. No pasa nada. Porque es natural que ella se preocupe por usted, ¿no? Ustedes hacen una muy bonita familia. Se ve que son muy unidos. Bueno, usted también tiene a su hija y a su marido. Sí. Sí, lo que pasa es que... Ninguno de los dos quiere que yo los cuide. Bueno, Aguirre, deje esas maletas ahí que Camacho o Tango las pueden subir. Y usted, tómese el día libre que debe estar desbaratado. El médico dijo que no entendía cómo no le pasó nada. No se preocupe, señora. Yo estoy bien. De todas maneras, acuéstese, tómese esos desinflamantes. No se haga el fuerte. Yo no me hago. Yo estoy. Mire, mire. Aguirre. ¿A dónde quiere que la lleve a la habitación? Vamos a tomar. Para poner en duda la fidelidad de mi esposa. Aguirre, no. Tenía una buena razón. Ahí la tiene. Una razón para... Espero tenga una muy buena explicación. Y la tengo, señor. ¿Se lo puedo explicar? Sí, ¿qué voy a explicar? ¿Su esposa está enferma? No es cierto. Yo tampoco le veo cara. A mí me parece que está muy alentada. Y en todo caso, si estuviera enferma, mi esposo en su guardaespaldas no es enfermero. Gaby, por favor. No confunda las cosas. No se imagine vainas que no son. Era un chiste. Aguirre me estaba demostrando que no está débil. Vea usted cómo salió el chistoso, mi marido. Bueno, suficiente. Quisiera hablar contigo a solas en la habitación. Ay, Dios. ¿Qué le pasa en el brazo? La verdad es un desatino con el sentido común. Porque si se te hubiera torcido un tobillo, lo entiendo. Si te hubieras desmayado, también lo entiendo. Pero ni lo uno, ni lo otro. Así que te pido, por favor, que me des una explicación convincente, Paz. Te doy una explicación convincente, amor. A mí no me pasó nada. Le pasó a Aguirre. Un árbol le cayó encima y casi lo mata. ¿Un árbol? Ay, Juan Manuel, por favor, ¿por qué no se inventa una de vaqueros a ver si sale dignamente de esto? Gabriela, ¿qué le estoy diciendo la verdad? Yo salí a recoger leña. Se vino un aguacero. Me voy a devolver a la cabaña. El cielo estaba negro. De pronto, él estruyendo de un rayo. Volteó a ver dónde carajo cayó el rayo. Y no me dio tiempo de reaccionar porque se me vino un árbol encima. ¿Qué? Ay, no, qué película tan buena, de verdad. Dígame la verdad, usted. ¿Qué estaba haciendo? ¿Es lo que me está contando o estaba coqueteando con la vieja esa? Por Dios, Gabriela, que le estoy diciendo la verdad. ¿Quiere verme el brazo como lo tengo? ¿Jodido? ¿Quiere ver los moritones? Ya, 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 tranquilo, ya, bueno, ya. ¿Quiere verlos? ¿Fue al médico por lo menos? Pues sí. Cuando logramos pasar el lago, la señora me llevó y me mandaron unos desinflamantes. ¿Por qué no me avisó? Porque no valía la pena que la preocupara desde anoche. Y cruzar el lago a esas horas era una imprudencia. Ya la señora Paz se había arriesgado suficiente como para, bueno, ir a buscar ayuda y quitarme el tronco de encima. Pues sí, ya, Paz, 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 Paz. ¿Sabe qué? Este trabajo suyo con la señora Paz me está desesperando. ¿Ah? Esa mujer lo único que quiere es tenerlo cerca. Y ya, se aprovecha de que usted está trabajando con ella. Porque está encantada con usted y usted lo sabe. No se haga el bobo. Amor, fue tan inocente la idea de cargarme que yo no le vi nada de malo. Alejandro, dime cuándo te he dado yo motivos para que desconfíes de mí. Dime. Nunca. ¿Por qué desconfías de mí después de 20 años de matrimonio estás celoso? Ah. Y con mi guardaespaldas. Bueno, bueno. ¿Me disculpas? Sí, porque es absurdo, absurdo. No tiene sentido con ese ordinario. Este matrimonio es lo que yo más atesoro en la vida. Yo cuido mi matrimonio por encima de todo, hasta por encima de mí misma. No, yo te amo. Perdóneme, sí. Perdóneme. ¿De verdad? Sí, no me había prendido el saco justo. Don Alejandro. Le pido, por favor, que me disculpe. Y entiendo que se haya molestado, pero... Le juro que todo fue malentendido. Sí, claro. Claro que está disculpado. La próxima vez... Trata de controlarse porque se ve realmente ridículo tratando de impresionar a mi esposa con demostraciones de fuerza. No, no, no. No, no. No, no. No, no.